Mi amor por vos se ve tan grande, tan grande como la galaxia. Mi amor por vos se ve tan grande, tan grande como la galaxia. Mi amor por vos se ve tan grande, tan grande como el amanecer, tan grande como los amanecer. Tan grande como los amanecer. Mi amor por vos se ve tan grande, tan grande como la galaxia. Tan grande como los amanecer. Tan grande que parecen vos. Mi amor por vos se ve tan grande, tan grande como el amanecer. Tan grande como los amanecer. Tan grande como los amanecer. Tan grande como los soler. Tan grande como los amanecer. Mi amor por vos se ve tan grande, tan grande como la galaxia. Mi amor por vos se ve tan grande, tan grande como la galaxia. Tan grande que parecen vos. Tan grande como los amanecer. Mi amor por vos se ve tan grande, tan grande como la galaxia. Mi amor por vos se ve tan grande como la galaxia. Tan grande como la galaxia. Mi amor por vos se ve tan grande como la galaxia.